¡Aplausos! 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 Tengo la cabeza a cuatro mil revoluciones y todavía pierdo el tiempo en rodar sin discípulos de cantar. Tengo la cabeza a cuatro mil revoluciones y espero no rendirme nunca falta conformidad tener siempre un ambiente donde poder reposar todas mis emociones con ganas de asomar tengo el engranaje a punto de reventar tengo la llama encendida y estoy veinte o no en contra sin chances de ganar pero hago cucharita con mi chance sin pensar ¡Aplausos! 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 Para el mundo cambiar Tengo la cabeza a cuatro mil revoluciones Sueño con varios corazones que acompaguen mi sentir Tener a mis queridos que me indican el camino Y teniendo a vivir que me enseño a vivir Tengo el ataje a punto de reventar Tengo la llama encendida Y estoy vendiendo en contra sin chances de ganar Pero hago cucharita con mis chances sin pensar ¡Gracias!